Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues estamos aquí con un nuevo video. Aquí tengo tres crisantemos que hice, así que vamos a probarlos y pues vamos a ver qué tal funcionan. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en el lugar. Vamos a probar estos tres crisantemos. Y tengo aquí dos crisantemos de tres pulgadas que hice. Entonces, más que nada, estos videos ahorita son más como para calar, porque necesito calar bien lo que es el tiro, que es lo que va a ser el impulso que las va a arrojar hacia el cielo. El peso y todo eso ahorita es lo que estoy viendo en estos primeros videos de crisantemos. Ya después que funcionen correctamente, empezaré a colocarles diferentes efectos. El segundo. Este viene con silbato. Tres colores, que es amarillo, rojo y verde. No sé qué vamos a calarlo, pero ahí ya está nuestro tubo. Bueno amigos, pues aquí estamos en un nuevo video. Vamos a probar estos tres crisantemos de lluvia. Vamos a probar estos pasos. Vamos a probar. No hay que disparar. Bueno amigos, aquí tenemos los tres crisantemos de color amarillo. Vamos a colocar uno por tubo. Les coloqué mecha roja. Ahí está amigos, de color amarillo. Bueno amigos, pues vamos a encender estos dos. Nada más que el de acá. No lo voy a poder usar porque tiene un vaso pegado. No sé si se alcanza a ver. Ahí se me alcanza a ver ahí. Que hay un vaso pegado. Entonces nada más tengo, por así decirlo, disponibles estos dos tubos. Bueno amigos, pues vamos a prender las primeras dos. Bueno amigos, vamos a probar estos tres crisantemos. Según yo son un arito de lluvia con estrobo en el centro. Ah, así quedó amigos. Abría de ladito, pero sí se hizo el circulito, ¿no? Como el que el arito. Y se formó el circulito. Y ahí viene toda la lluvia. Les coloqué una pequeña luz aquí. Para que cuando prenda suba con color verde. Nada más que no sé si sí lo logro encender. Yo creo que sí. Entonces voy a colocar la primera en ese tubo. Y ahí viene toda la lluvia. Vamos a prender la tercera. Vamos a probar los tres crisantemos de pasta chica. Y el crisantemos pues es de tres pulgadas. Vamos a probar los tres crisantemos. Vamos a probar los tres. Vamos a probar los tres de lasmillas. Vamos a probar los tres. Vamos a probar estos crisantemos, son azules pero después van a cambiar a color rojo, así está hecha esa pasta vamos a probar este truco, así está hecha ¡Suscríbete al canal!